¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Háble bien! ¡Ah, qué bonito! ¡No se le dio la gala! Oh, oh, oh! ¡No se le dio la gala! ¡No se les hizo! ¡No se le dio la gala! ¡No se le dio la gala! ¡No se le da la gala! No todos logran consolidarse como un gran jinete, es un camino difícil, un sueño difícil de lograr, es simplemente algo mágico, o lo eres o no lo eres, pequeños de mil batallas. Y decir, soy de buena aventura, pequeños de mil batallas, de Omar García García, el niño de San Miguel. Jinete, con la bendición de Dios has llegado a esta plaza, dispuesto a vender cara a la derrota, jamás te olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas. Guerrero y Michoacán, dos estados vecinos, los dos se besan con el mar. De sangre michoacana, y de sangre de Guerrero. Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerre. Hace el tiempo decidí empezar con un sueño, me compré mis toros, y hoy en estos corrales ya está el Quirafales Junior, el Revolucionario Junior, el Cabudillo del Sur, y por eso son los toros consentidos. Hoy, ya tiene nombre, ya tiene forma, ya juega y topa con los que quieran, que los finetes se pongan a la escuela y que jueguen primero de la tarde. ¡Cuánta! Sí, señores, estos son los toros del Rancho Santa Rosa, de Ramón Lorenzo, puro guerrero. No, este sueño se puede decir que nació junto conmigo, me invito a tener su domingo bien. Y estos años, con una experiencia y aprendizaje. Un saliente, pero también con miedos y con temores, porque soy un mundo, señor. Padre mío, invitados a que cubrimos con nosotros, de este sano espectáculo, nosotros los guinetes. No te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible levantar, lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida. Viva que todos, querido, que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a los otros dos hijos. Señor, Padre nuestro, te pedimos humildemente que ha llegado el último e inevitable gran jaripeo, cuando las piernas comen todo y esbuelas en plantaña. Mi cuerpo de sabor y claro y de pueblos incundecidos, que siempre me aplaudieron, esta vez, y por respeto a ti, Santiago Apostol, esta vez calle, calle para escuchar tu voz en las alturas diciendo, pasa, 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 hijo. Tu boleto, tu boleto de entrada ha sido pagado, en el nombre sea de Dios. Tejinetes, ganaderos, campurales y público al presente, salgan limpios y amparados por tu santa protección, así sea, Santiago Apostol, en tu nombre y en tu honor, el aplauso por favor. Venga el aplauso, venga la diana, venga el primero de la noche, venga su aplauso. ¡Bravo! ¡Eh! ¡Le bend Limita! ¡De acuerdo a todos en el cielo! ¡Si otro solos! ¡Si, se da el ashaagar, matillo! Y dice que le monta, dice que no, dice que se va a echar para allá! Y dice que se va a echar para acá! ¡Y míralo, 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 míralo! ¡No lo dejes de ver! ¡Cuidaaaaaaaa! ¡Ahora, tre Easy! ¡Mira mira, mira, mira! ¡Cómo se quieren quitar al director! ¡Mira, mira mira, cómo se quieren quitar a las ruedas con las ternas, ¡ being rep RPO, de abajo! ¡OR긴 pa Real en Anto! Maintenant. Y el muchacha está bien sentado, ella le quitó una, le quitó una, se la quitó, se la quitó, se la quitó. ¿Vieron cómo se la quitó? Se la quitó como yo no lo sé. Dejaba a Pache Guerrero, señoras y señores, que goza a Vita Rosa, que goza a Vita Rosa, que goza a Vita Rosa. Y aquí viene la jugada, que hay le va rayito, se va rayito, se va rayito. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué no les convenía que a ellos no se la cierre, dice a ese hombre, dice a ese hombre que la necesidad del más grande es que el miedo, y dice a ese hombre que detrás del miedo está el dinero, y dice a ese hombre que se siente y hace la buena puerta, salida espectacular, se cae un proyecto dinamita, huele a bolitos por los aires, y así arrepando, explotando la pierna, la cintura en equilibrio. La soberbia de Eukineta que se agarró, la soberbia de Eukineta, se fue. No comieron nada, se la perdieron, yo les sugiero que cuando se emborrachen coman, porque si no... Santa Rosa, como no, que no se emborrachan, se nos comprara de la rama Santa Rosa. ¡Aviva la mano, señores, que estamos contentos! ¡Arriba la mano! Son los mejores cantos en protección, ahí en el tiempo lo de... ¡Va, ¡Va, Vita! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Este reparo bonito, un cambio, un cambio, una elevación, elegante, bonito. ¡Mira, mira, mira, mira cómo se levantan de todo! ¡Mira qué bonito! ¡Dándose al viento! ¡Dándose al aire! ¿Y por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes a vos y las tablas? ¡Qué bonito reparo del teatro, de elevación! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue el preparo bonito! ¡La letra para afuera! ¡Pero el toro no se ve! ¡El toro no se ve! ¡Y no la quiere perder! El cliente va bien sentado, se le nota cansancio, se le nota desagusto, pero sigue arriba, apretando la pierna, apretando la tijera. ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro careto! ¡Se llama el triángulo de plata! ¡Se llama el pequeño de San Bartolo! ¡Y se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Diugote! ¡Échete pues el aplauso! Yo creo que se merece también el aplauso el ganadero y el jinete. ¡Venga el aplauso! ¡Ah, qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Vincoma Ramón! ¡Por eso son los poderosos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Sapodiclanta habla! ¡Vamos a ver de qué tumbas hablan más fuertos esta noche! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y le va a la va! ¡Cuidado! 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 ¡Suelo! 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 ¡Están bien corrales! ¡Están bien corrales! ¡Fuerza! ¡Corrazo de la dios, señoras y señores! ¡Pues bueno! ¡Hombre! ¡Ni el polpo le' vadó,horralditos. Sueñido. ¡Corrazo del rango! ¡Así que dice! Y allí viene donde andá... Cántela conmigo pueblo de Zapotiflán Se me concedió Volver Vaya Chavaco, apretando las piernas ¡Vanito, se va y se fue! ¡Quintánsalo! 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 ¡Es un trabajo en joyas por la verdadera de Dios! ¡Vale un aplauso! ¡Se toca el corazón! A él lo improvisamos Y le va a contar a uno de los mejores toros de este rancho Y nos vamos a dedicarle este versito Porque se lo merece Dice Changuita de Vitepe Le dedica a este verso a su señora Que es de aquí, de esta tierra Y dice Changuita Cuando yo muera Que hagan barro Y con el barro Pues que hagan un jarrón Pa' cuando bebas Sea en los labios de tu charro ¡Suélteme con carito! ¡Vámonos con esta jugada! ¡Vámonos con esta monta! Es el Proyecto X Para la changuita de Vitepe Puebla Estamos listos para que venga la jugada Y se viene la número 7 Proyecto X Toro Prieto Con la venta abierta Anocerado Tola blanca Calceto Elegante Toro A son parte de veda Dice 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 Pente Dice 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 And Dice Dice ee ¡Cintura, muchachos! ¡El cambio para la izquierda! ¡Anda luchando! ¡Anda peleando la chiquita! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue el deparo! ¡Ya lo dominó! ¡Ya lo declaró! ¡Ya le puso freno! ¡Le puso freno de mano! ¡El mano busca la salida! ¡El mano busca el cabezal! ¡Y ya le cajeron dos! ¡Qué buen lazo acaba de pegar el amigo Morris! ¡Y qué buen lazo el otro campeonato! ¡Cuidado, cuidado! ¡Si lo vamos a frontilar, tengan cuidado! ¡Porque el todo lo va a hacer! ¡Ahora sí, Chiquita! ¡Ahora sí, Chiquita! ¡Cuando quieras y cuando puedas! ¡Venga, venga! ¡Aplauso! ¡Venga, porazo de aplauso! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Y hoy un premio! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Excelente! ¡No se le permite que tengamos a todos ustedes el señor Macario Neiva! ¡Es grande salida! ¡Para toda esa gente, como no! ¡Qué gusto escuchar de los temas de los fritos! ¡Qué gusto escuchar de los fritos! ¡Qué gusto escuchar de los fritos! ¡Que se vuelva a vivir esa emoción! ¡Si lo tienen muchachos, les soltamos! ¡Y si no, los que tengan en puerta, déjenla salir! ¡Aquí me lo estoy pidiendo! ¡A lado izquierdo, a contra puerta! ¡Viene todo cabecito! ¡Fuerda! ¡Báile! ¡Báile, cabezal, cabezal! ¡Échale cabezal, muchachos! ¡Échale cabezal, échale cabezal, hombre! ¡Perdió la vértica del toro! ¡Qué gusto escuchar de los fritos! ¡Qué gusto escuchar de los fritos! ¡Qué gusto escuchar de los fritos! ¡Se están ahí refrescando, se chingó tomándose una cervecita! ¡Porque dicen que el músico toca y toca y nada pa' su boca! ¡Pues los fritos no quieren andar de boca seca! ¡Pues los fritos no quieren andar de boca seca! ¡Pues los fritos no quieren andar de boca! ¡Pues los fritos no quieren andar de boca! ¡Pues los fritos no quieren andar de boca! ¡No quieren andar de boca seca! ¡Pues los fritos no quieren andar de boca y nada pa' su guerra! ¡Fuerda, fuerte! ¡Fuerda, fuerte! ¡Y aquí viene la metralla! ¡Dame cuantas malditas y el diáselo de San Simón! ¡Fuerda, ¿verdad, de mierda, de milagros! ¡Aquí lo domina! ¡Fuerda, desvaldo, agarrando metralla y agarrando velocidad! ¡Aquí lo domina! ¡Aquí sigue en la campaña! ¡Sigue en el rey con! ¡Aquí está! ¡Lo tiene! ¡Ven los cabezales! ¡Ven los cabezales! ¡Ven los cabezales! ¡Dice licenciado Comón! ¡Ahí va! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a bajar la carpeta amarilla mis años! ¡Y aquí está Diablito de San Simón! ¡Sentir toda tierra! ¡Ven con sus alas! No sé cuál era el travieso, Maurita Garza. ¡Ven los muchachos! ¡Aquí viene la última de la noche! ¡Ven los cabezales de mil batallas! ¡Ejecuta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Aquí está! ¡Vuelta! ¡Ven los cabezales! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al viento! ¡Aquí está esta rapada! ¡Ven los cabezales! ¡Ven los cartera! ¡Ven los cabezales! ¡Aquí está! ¡Nomín! ¡ справa! ¡Gracias!